Cuando tus respiraciones se alinean con las mías como en aquel hotel Iban aumentando las pulsaciones hasta luego de pronto las dos juntas descender Ya no existen emociones que te hagan sentir que deberías irte con él Porque nuestros corazones solo responden bien cuando se encuentran piel a piel Sabíamos que estaba mal lo nuestro y lo sabíamos bien Más sabes que eso es peor de lo que muestro y vos también Así que me chupo un huevo el resto en serio que le den Pero decime si molesto no te quiero de rehén Decime que me acerco y si te pone el cuerpo a cien Si a mierda en el trayecto juro voy a ponerla cien Sé que no soy perfecto y seguro peor que él Pero si amas honesto vi como se esteriza la pida Ya vendrá un tiempo mejor ese amor, tiempo más bello Que aunque esté llena de errores estoy enamorado de ello Voy a tirar nuestros ojos hasta que toque el doble C Y pa' develar emociones detrás de tu pokeface Horas en la cama pero parece un destello No existe el tiempo con tus uñas como dagas en mi cuello Le regalo la fama, la giras y play Dama, porque me digas que pa' vos no hay otro rey Cuando tus respiraciones se alinean con las mías como en aquel hotel Y van aumentando las pulsaciones hasta luego de pronto las dos juntas descender Ya no existen emociones que te van a sentir que deberías irte con él Porque nuestros corazones solo responden bien cuando se encuentran piel a piel Conozco a todos tus ex y sé muy bien que no encajo en sus perfiles Supongo que es por eso que consigo que me mires Podría decirte que no sé que sos una de miles Pero sos un tiburón nadando entre delfines Voy a jugar al detective y preciso que te gires y desfiles Seguro hay algún crimen en ese cuerpo de cine Voy a interrogarte, el resto no existe y vas a confesarte sin que diga dime Me duele aunque finca que me molesta Yo prefiero no hablarle aunque sé que me contesta No te perdés ni cuando me pierdo me voy de fiesta Tienes el control sobre la cancha como dos niñetas Una flecha al corazón directa, bala perdida La mejor de mis frases en alguna servilleta Ya son 50 días de la despedida Y no lo entiendo si juro que te vi ayer más Cuando tus respiraciones se alinean con las mías como en aquel hotel Y van aumentando las pulsaciones Y van aumentando las pulsaciones Hasta luego de pronto las dos juntas descender Ya no existen emociones que te van a sentir que deberías irte con él Porque nuestros corazones solo responden bien cuando se encuentran piel a piel Cuando tus respiraciones se alinean con las mías como en aquel hotel Y van aumentando las pulsaciones Hasta luego de pronto las dos juntas descender Ya no existen emociones que te van a sentir que deberías irte con él Porque nuestros corazones solo responden bien cuando se encuentran piel a piel Y van aumentando las pulsaciones 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 Gracias.